Música 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 Yo te voy a preguntar ¿Dónde está lo que tiene el permiso hasta las tres de la mañana? Música Música Bueno 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 ¿Dónde está lo que tiene el permiso hasta las cuatro de la mañana? Música Música Bueno lo que tiene la llave para llegar a la hora que le dé la gana ¡Debería! 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 ¡Dicato! ¡Dicato! ¡Una mullada! ¡Una mullada! ¡Gracias! ¡Compadre! Gracias.